Hola, soy Javier Sánchez, odontólogo en el Hospital Universitario de Vinalopó. Voy a explicar qué se debe hacer cuando se sufre un traumatismo dental. Cuando se produce un traumatismo dental, un diente puede fracturarse o bien salirse completamente de su sitio. A esto último se le llama abulsión. En ambos casos se debe acudir inmediatamente al dentista. Tened en cuenta que el pronóstico de las fracturas y las abulsiones dentales empeora a medida que pase el tiempo, por lo que debemos actuar con rapidez y serenidad. Lo que haremos tras el golpe será buscar el diente o el fragmento roto y meterlo en un recipiente con leche. Si en ese momento no disponemos de leche, se puede mantener dentro de la boca para que esté hidratado con saliva mientras vamos al dentista. El tratamiento de la pieza afectada variará dependiendo del tiempo que transcurra tras el golpe, del tipo de fractura y de si se trata de un diente temporal o definitivo. Y recordad, el tiempo juega un papel fundamental para conseguir un resultado satisfactorio.